Tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Diputada, ahí está. Estaba silenciada, Presidente. No la quieren dejar hablar, diputada. Porque soy la oveja negra. A la que hacía referencia el Topo Rodríguez. Presidente, yo creo que el punto de partida donde humildemente nos debemos parar en esta hora tan trágica de la humanidad y en este momento de la Argentina dejan de ser nuestras convicciones, porque de última nuestras convicciones son individuales. Yo creo que el punto donde nos debemos parar es el pacto constitucional. Porque los valores comunes que tenemos fueron los que aceptamos hace 200 años. Esos son los valores que nos rigen. Ese es nuestro contrato social. Este denominado aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia presenta algunos inconvenientes, tanto jurídicos como técnicos, que permiten sembrar dudas sobre su legalidad en el sentido de su constitucionalidad. Independientemente del nombre fraternal que se le ha colocado, su propia naturaleza y el articulado, da cuenta de que se trata de un impuesto. Y como impuesto, señor Presidente, cabe reputarlo como establecido en los términos del artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional. Esto es, directo, por tiempo determinado, proporcionalmente igual en todo el territorio de la Nación y fundado en exigencias del bien general del Estado. A la vez, es un tipo de impuesto de los coparticipables. La asignación específica que dispone el artículo 8 haría que se debiera exigir la mayoría calificada que prevé el inciso 3 del artículo 75 de la Constitución, o sea, la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En primer lugar, Presidente, es irrelevante que el pretendido nuevo tributo reciba el nombre de aporte o que tenga un nombre distinto al de impuesto a los bienes personales, con el que tiene puntos en común que, aun cuando no los identifique plenamente, los puede asimilar a la hora de discernir sobre su validez en términos de no confiscatoriedad. Existe una sustancial correspondencia entre el impuesto de los bienes personales y el tributo que se pretende crear en el proyecto. Son los mismos sujetos pasivos, el mismo hecho imponible y sustancialmente es la misma base imponible. Y respecto a esto, señor Presidente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene señalado que la denominación dada al gravamen no es suficiente para definir el carácter de éste, pues a tal efecto y para establecer su conformidad con la Constitución Nacional debe estarse a la realidad de las cosas y a la manera como incide el impuesto por cuanto de otro modo podría fácilmente burlarse los propósitos de aquella. Esto lo tiene dicho la Corte en el fallo 115 del año 92 de la misma manera que el Procurador General de la Nación lo sostuvo en el caso Insúa Juan en el dictamen que la Corte hizo suyo allá por el año 1987. De modo que, más allá del nombre escogido, su naturaleza jurídica se corresponde con la de un tributo perteneciente a la categoría de impuesto. Se verifica en la especie de una detracción dineraria que es exigida a los sujetos que se encuentran comprendidos en las circunstancias que la iniciativa señala y conforme al principio de primacía de la realidad que aplica la especie y ha sido establecido en líneas jurisprudenciales firmes, más allá de la denominación escogida presidente, lo que define su tipificación como impuesto es su naturaleza misma. El nombre elegido podrá, en todo caso, morigerar el impacto o la repercusión negativa, pero no oculta ni disimula la realidad impositiva intrínseca de este pretendido aporte. El principio de legalidad, señor presidente, en materia tributaria tiene consideración específica en el artículo 4, 17 y 75, inciso 2 de la Constitución como modo de aplicación específica del que con sentido amplio resulta el artículo 19 de la Constitución, enfatizado por la prohibición del artículo 99, inciso 3, en materia de DNUs y es extensible por la opinión mayoritaria de los autores a la delegación que está contenida en el artículo 76 de la Constitución, de modo que resulta absolutamente cuestionable el artículo 9 del proyecto que deposita la potestad de evaluar los bienes en la AFIP. Esto es la definición de aspectos que hacen al contenido propio del hecho imponible y que, como tal, debieran ser de definición legal estricta para no vulnerar la garantía de legalidad en materia tributaria en un tema de la trascendencia de la determinación y cuantía del impuesto. Varios otros principios parecen venir a tallar en la consideración del proyecto de los cuales, en lo particular, el acento debería estar puesto en lo de la no confiscatoriedad sin soslayar los restantes. Por caso, el principio de capacidad contributiva que no resulta expreso en la Constitución, sino que resulta de una creación doctrinal que ha justificado criterios progresivos en función de los de igualdad y razonabilidad que sí son acogidos por nuestra ley suprema. En cambio, señor Presidente, el principio de no confiscatoriedad es el que por su naturaleza se encuentra más ligado al derecho de propiedad y donde creo que la iniciativa podría encontrar su mayor obstáculo o mayor inconveniente. Por supuesto que esto va a depender de cuestiones de hechos y de pruebas que han llegado el caso, más el planteamiento de algunas acciones de validez, de declaración de certeza, fundados en el artículo 322 del Código, más que en el amparo que establece el 43 de la Constitución, van a dilucidar el tema. La jurisprudencia de la Corte ha ido variando, pero en general pueden resumirse los siguientes criterios en lo que concierne a establecer cuándo un impuesto es confiscatorio. Primero, que la presión debe recaer en lo posible sobre la renta y no sobre el capital. Segundo, que el límite se ha ubicado en un porcentaje que no debe superar el 33%, hoy por hoy es mucho más amplio. Y tercero, que la doble imposición es admitida en la medida que no supere los límites de la confiscatoriedad respecto de un mismo hecho imponible. Seguramente los cuestionamientos van a derivar de esto último. Encima, en suma, señor Presidente, podrían estar en juego principios básicos del derecho tributario, la legalidad, la no confiscatoriedad, la equidad, la capacidad contributiva y otros que son de base constitucional, como la legalidad, la igualdad, la equidad y la razonabilidad. Por otra parte, señor Presidente, advierto que... Diputado, si puedo ir redondeando. Diputado, sí, señor. Desde un sentido práctico. Están tratando de generar un stock. Y la verdad, un stock es un stock. Un stock no es un flujo. Y esto es pan para hoy y hambre para mañana. Están desalentando las inversiones privadas, señor Presidente. De esto no le quepa la menor duda. Mire, en pandemia estamos viendo como el mundo está tratando de llamar inversiones para resolver el problema gravísimo de la peste en las economías. Genera inseguridad jurídica, falta de previsibilidad. Este cambio de comportamiento continuo de destruir las reglas hace que se pierda cada día más confianza en el país. Es inevitable esperar un impacto negativo en lo fiscal, también en lo económico y en lo social. El trabajo, señor Presidente, necesita de emprendedores y que estos existan depende de saber crear las condiciones adecuadas para que encuentren el país un ámbito que les permita crecer. El mundo post-pandemia incentiva, colabora con ingentes sumas dinerarias que se vuelcan al sector productivo. Diputada, le pido si puede ir redondeando. Finalmente, estas iniciativas que tienden a poner de rodilla a algún sector, no ponen de pie al país. Por eso voy a votar negativamente, Presidente. Gracias, diputada.